En un cuarto dos amantes conversaban de su amor Mientras sus caras mojadas de llanto me decían el dolor Cuanto siento marcharme, tenemos que despertar Pues tu sabes que me esperan en casa Mañana te llamaré y decirte que tu eres Importante en mi vivir, que aunque tarde hayas llegado a mi vida Siempre te amaré Te veré a la misma hora Y en la misma habitación Lloraremos, sonreiremos unidos De pasión los dos, los dos locos de amor Volveremos a encontrarnos Cerca del árbol aquel Que de tarde nos veía besarnos Y alejarnos sin querer Los amantes que se quieren No se pueden olvidar El amor es sueño errante del que nunca Quisiéramos despertar Lloraremos, sonreiremos unidos De pasión los dos, los dos locos de amor En el mismo cuarto y a la misma hora Entregamos juntos toda la pasión Con amor y dulzura Entregamos nuestro cuerpo Con mucha ternura En el mismo cuarto y a la misma hora Entregamos juntos toda la pasión Era de madrugada Cuando el sol Nos sorprendió En el mismo cuarto y a la misma hora Entregamos juntos toda la pasión Tristes tuvimos que partir Decirnos adiós Goodbye, sayonada En el mismo cuarto y a la misma hora Entregamos juntos toda la pasión Entregamos toda la pasión Dos cuerpos unidos En esta habitación En el mismo cuarto En el mismo cuarto A la misma hora En el mismo cuarto En el mismo cuarto Sabroso Sabroso Toda la pasión Toda la pasión Sabroso Sabroso Dios soy Shala Llegó Michel El baño En el mismo cuarto Y a la misma hora Entregamos juntos toda la pasión A la misma hora La misma entrevista En el mismo cuarto Y a la misma hora Entregamos juntos toda la pasión Ya sabemos que ella y yo A que vamos a encontrarnos Todos En el mismo cuarto Y a la misma hora Entregamos juntos toda la pasión Para darnos cariño Con dulzura Y plena pasión Dios soy ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!